ah qué onda chapos cómo están espero que estén bien lindo inicio de semana lunes 25 de abril hoy es el día de la feria aquí en aguascalientes por eso hay de que asueto por eso ahora fue a ver el desfile de la primavera en la mañana que está cerca de su casa y pues los que son de aguascalientes están disfrutando la feria yo ya la disfruté en su momento pero pues los que no pues que sigan disfrutando los que no son de aquí pues vengan a conocerla y no se van a arrepentir porque se hace un buen desmadre pero bueno qué novedades hay la novedad de los modos de twitter que ya creo que ya que se dieron ya que lo van a comprar y dos con se disparó vamos a ver si va a llegar a un dólar spoiler no va a llegar a un dólar vamos a ver dónde puede llegar máximo y si cuando compre el modos y todos están especulando que cuando lo compre que va a aceptar con como moneda de curso ahí en este twitter en redes sociales vamos a ver hasta cuándo o hasta cuánto puede llegar en dado caso pasa eso y si todo el mundo se va por el fomo de dos con que es una porquería pero bueno pues nada abrieron las bolsas y les dije ojo cuando abran el lunes porque va a haber volatilidad y cerraron con fuerza bajista ahorita lo vamos a revisar y vamos a ver muy bien vámonos ya a la gráfica y vámonos a ver a el coincido y qué fue lo que pasó incluso yo pensé que iba a bueno yo les dije que máximo iba a bajar hasta los 38 mil 700 38 mil 600 y bajo con la volatilidad y con la apertura 38 mil 300 por así decirlo unos 300 dólares de diferencia en el mechazo que dejó bitcoin ya está arriba de los 40 mil entonces ya está arriba de la esta resistencia que tiene bitcoin que son los 39 mil 200 40 mil donde quieran ponerlo ahí esto no agarra volatilidad bajista y va a empezar a jugar como ya les dije pendiente este negativa pendiente positiva y va a dejar estos mechazos con debilidad para que regrese y si también va a aplicar a la alza o sea todos tu de moon que fomo que ya los 50 mil si no me agarra fuerza ese movimiento va a dejar esto pero en inverso o sea mechazos arribita de los 42 mil 700 y inclusive mechazos hacia los 43 mil 43 mil y cachito cuando agarre un poquito de fomo o de fuerza siempre y cuando este movimiento no me está agarrando volatilidad ni volumen ni fuerza va a pasar como el mechazo de acá abajo lo va a pasar allá arriba eso es el gráfico diario el gráfico de cuatro horas está agarrando un poquito de un poquito de impulso ya sea por lo de twitter por ordenada que hay muchos bots hay que están tradiendo hora de vender el gráfico de cuatro horas porque porque no me está agarrando fuerza inclusivamente si me agarra poquito volatilidad como aquí no me lo está traspasando y no me está pasando los 40 mil 331 puede que tenga un retroceso en gráfico de cuatro horas a donde a los 39 mil 800 o a los 39 mil 300 que aquí es esta zona donde pueden agarrar un mejor trade porque en gráfico diario ya se la acabó bueno ya se le acabó de que el mechacito donde entraron en el miedo cuando abrieron la bolsa porque la bolsa ya estaba en movimiento yo les dije que el fin de semana no se iba a mover bitcoin iba a estar bien aburrido como fue y cuando abre la vuelta dejaron este mechazo y porque dejó este mechazo porque nasdaq y toda la bolsa abrieron hacia la baja que ya se los había anunciado desde el sábado ojo cuando abran los mercados hoy el lunes 25 de abril ojo porque cerraron con volatilidad bajista y fuerza es más mira vámonos de una vez mira dejaron estos mecha citos que lo dejó bitcoin también nada que a ver dónde está y va a buscar y va a buscarlas los 13 mil 93 puntos o no sé cómo lo quieran llamar también él el s p 500 dejaron y el gráfico de cuatro horas era era donde aquí estaba cerrando con volatilidad el gráfico de cuatro horas y todo cerró con volatilidad por eso bitcoin dejó sus mechacitos esto es el dow jones y ya se está recuperando porque abrieron no lo dejaron caer más porque abrieron ya sin volatilidad y sin fuerza no lo dejaron caer más la bolsa y empezaron a comprar a lo estúpido para que no cayera más la bolsa y también la bolsa de china es bueno la bolsa de china si sigue cayendo y va a caer y tiene tendencia super bajista y esto 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 para mí me indica que y ya traspasó la resistencia y va a caer hasta dónde hasta que se lo permita no sé si lo están haciendo de que a propósito o es un libre mercado que lo dudamos pero no sé cuál es intención que se esté colapsando más el mercado cosa que esto se va a repetir en la bolsa y muy probablemente en bitcoin si no sé y no se separa con la correlación que tiene con la bolsa bitcoin muy bien vámonos ya a 2 con antes de pasar antes de pasar a las demás porque el título va a ser de 2 con porque está el puro fomo y ya en gráfico diario ya saben que le voy a decir este mechazo que es el fomo leve que hizo lo de lo de lo de twitter que en los mundos ni ha mencionado creo que nada de dos con nada más por el simple hecho que iba a comprar twitter y como saben que es amante de dos con van a decir la adopción masiva de dos con para twitter o le que se pone que lo anuncie pero no va a llegar por ahora ni al no va a superar ni el punto 2 es esta parte que está muy alto por ahora dos con que va a agarrar fuerza inclusive se agarra fuerza y si todos vámonos a comprar dos con porque porque ya lo anunció en los modos y que y que ya es la nueva moneda de twitter para que intercambies y tanta chaqueta mental que te puedas imaginar yo creo que se agarra fomo y fuerza en el movimiento diario vamos a ver cómo le van los puntos 28 centavos de dólar esta resistencia sumamente fuerte que tiene dos con y ésta no la supera y no la toca desde él desde aquí bueno si desde el 10 9 de noviembre del año pasado la toca y desde ahí ha caído y caído y caído y caído 2 con desde el 10 de noviembre del año pasado donde todo cayó aproximadamente 2 pues tampoco no se ha recuperado y 2 con es de mucho como 2 con necesitan 100 por ciento de los modos y en los modos ya no es tan influencer en cripto que mueva el el movimiento por ahora como cuando fue en el famoso tweet que ya no iba a aceptar bitcoin como forma de pago en tesla dos con de una vez se los pongo no creo que va a superar los puntos 28 centavos de dólares punto 30 ponen tú de donde a lo no creo que lo supere y si contra todo pronóstico esto lo supera hay otra resistencia muy fuerte en los punto 35 y con todo pronóstico supera los punto 28 y punto 30 centavos de dólar se va a topar con otra resistencia fuerte con punto 35 y porque es una resistencia fuerte porque es una cripto que no tiene fundamentos las instituciones no la están comprando el dinero no se está yendo para dos con las masas se va para dos con el es marmo de que le dicen no se va para dos con hilos ni para si va y para por cada bueno por cada vez pero este este las masas te van a esas cripto por eso aquí las masas no tienen el volumen ni él ni la coordinación necesaria que todos se organizan para dos con aquí la gente va a tomar ganancias aquí la gente si sube va a tomar ganancias porque la gente ya está asiscada la psicología juega también con las masas la gente está en pérdidas desde que compraron en sus máximos históricos desde aquí que fue el en medio dólar un poco punto 60 pone tú que aquí llegó por este mechazo que punto 73 que vámonos al dólar que va a superar el dólar la gente tomó ganancias porque había demasiado como y los que compraron aquí están en sumamente en pérdidas están en un aproximadamente en los que compraron aquí están en pérdidas de un 75 76 por ciento y la gente cuando ya está desilusionada mínimo si se recupera un poco dos con va a decir mínimo recuperar algo de casi todo lo perdido que le metí en sus máximos históricos y la gente no va a hacer que llegue a un dólar puede llegar a punto 35 punto 30 pero ni al medio dólar siento yo ahí está no se ilusionen los que quieran comprar dos con yo yo creo que ya fue ya fue esto yo creo que ya fue cuando un leve de dos con por el anuncio los que sacaron ganancias aquí felicidades los que están los que compraron aquí otra vez de los cosas vamos a ver a la iconcito bebé y vamos a ver qué está haciendo y dejó mechazos a los 99 98.76 y les dije momentos súper de compra en los 100 y los 99 dólares para la icon sigue teniendo tendencia bajista obvio en un lateral que dejó mechazos como todo y su gran resistencia está en los 110 y 116 115 dólares para la icon y eso hay y eso no se mueve de la noche a la mañana para la iconcito el gráfico de cuatro horas está teniendo un poquito de impulso inclusive máximo yo creo que puede llegar a los 105 106 dólares yo vendería en esas zonas cuando se acerca con debilidad porque el gráfico diario todavía no tiene fuerza alcista inclusive mente tiene pendiente todavía negativa entonces cualquier impulso a los 110 106 116 dólares máximo vendan la y concito en esa parte vamos a ver a terío dejó el mechazo y lo dejó en los 2800 ya está en los 3000 ya se está recuperando y ya se está llegando a los 3023 que es su resistencia un poquito más fuerte xrp todo dejó su mechazo por la bolsa porque bajó por volatilidad y estos mechazos fueron de excelentes momentos de compra o para ponerse en long un poquito en long y ya tomar ganancias en esta parte alta llegó a los puntos 64 vamos a ver cómo le fue a la hada quiso llegar yo creo que va a llegar a la hada a los puntos 81 fíjense hay un patrón que nunca les he dicho que también veo pero sí bueno se lo voy a decir fíjense 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 el iconcito vámonos al icon fíjense las resistencias que está dejando y si la supera o no la supera y cuánto los está superando vamos a medir desde el último mechazo lo supera en 4.48 fue ese mechazo 5 dólares por el 5 dólares 5 por ciento ponen tú vamos a ver a bitcoin fíjense vamos a analizar el mechazo en diario porque lo puedes analizar en gráfico de 4 horas una hora en 3.44 ok la vence esa vamos a ver a etéreo etéreo fue el mechazo en los esto fue 4.66 vamos a ver a xrp su mechazo es a ver vamos a ver que no nos he medido en esta aproximada aquí 5.84 fue vamos a ver ahora fíjense ahora aunque el mechazo va a ser del 5 al 4 porque ya lo estoy viendo al canal no está superando ni siquiera la ema de 10 periodos con fuerza el 5.58 como como xrp estos mechazos este como decirlo del 5 6 4 por ciento dependiendo en qué zona se está recuperando si supera la resistencia o no es muy probablemente que la resistencia se vuelva un poco de soporte para que para que lo para que lo empiece a consolidar y testeando nuevamente cuando dejan un mechazo y no superan ni siquiera la resistencia que son los de la ema de 10 periodos que son los punto 91 pues probablemente se va a volver una resistencia más fuerte y va a buscar el soporte más próximo que son los punto 81 y lo va a testear hada por eso también hay que ver como como regresan y en qué zona regresan vamos a grabar para fíjense mira va tocó los puntos 68 y punto 69 que era una resistencia que luego luego tocó y regresó arriba de esa resistencia que se hace soporte bueno de ese soporte que se hace cómo explicarlo saber este es un soporte y este es una resistencia ok cuando baja esto y regresa este soporte se vuelve un soporte mucho más fuerte cuando traspasa y no regresa y baja un poquito más este soporte ya se convierte en resistencia fuerte para esa moneda porque creo que los este los confundí un poco eso es ya es una clase express cuando este soporte traspasa y regresa o lo toca y regresa arriba de ese soporte sigue siendo un soporte muy sólido y muy fuerte y ese soporte traspasa y no y y no lo supera con con ese mechazo y baja va a buscar el siguiente soporte y esto ya se convirtió en resistencia ok vamos ya mana mana fíjense a mana eso es lo que le estaba comentando mana está en el filo de que esto se vuelva resistencia y no soporte y si no lo supera en los próximos días va a buscar está este hueco inclusivamente los puntos 59 que esto va a pasar mañana no pero va a estar en escalerita buscándolo testeando ahí ok ese es un claro ejemplo miren a mana he visto bnb ni siquiera llegó al soporte llegó a este perfil y ya está regresando a testeando las resistencias fuertes que están en esta zona que son los 418 y 400 412 por ahí más o menos alto igual está ya se volvió fíjense con esta caída ya se volvió este resistencia y ya ha visto ya anunció que va a meter a dot en sus plataformas y así ya está volviendo a vain bueno ya cualquier hecho no es una porquería bueno esto está esto vamos a ver a dot fíjense a dot y ya lo va a tener tuvo su mechazo está está aguantando los 17 dólares y veamos si no supera venden vendan en los 18 puntos 16 máximo en los 18 puntos 55 redonde a los 19 dólares muy bien me dijo aaron que analizará el dólar porque está el dólar y pues es la misma cantaleta veamos cómo llega a los 103 104 dólares 104 puntos como quieran llamarle y de ahí históricamente no no lo ha superado históricamente hablando tienen dos resistencias fuertes en dólar y esta parte yo creo que va a llegar con a los 103 104 máximo y va a empezar a caer y si empieza a caer podemos especular con probabilidades que el bitcoin se va a fortalecer y ahí empezamos a ver un nuevo un run cuando empieza a caer en los 103 en los 104 ahora con esa teoría y con esa especulación que estamos llevando con esa lógica podemos deducir que de aquí cuando llegue a los 103 104 bitcoin va a estar cayendo o estar en un lateral soportando las caídas soportando las caídas ok va a ser interesante y vamos a ver cómo evoluciona esto el dólar muy bien ya vimos la vuelta vamos a ver el oro dejó también del oro un mechazo no sé por qué me está marcando aquí de esta parte pero bueno y aquí vamos a dejarlo el oro fíjense dejó el mechazo en los mil ochocientos noventa y cuatro ya está en mil ochocientos noventa y siete todavía está abajo de la ema de de 55 periodos todavía tiene tendencia al ciste el oro para mí son momentos de compra de oro para el oro valga redundancia y el petróleo vamos a ver cómo va la guerra del petróleo lo quieren tumbar con el mechazo y yo creo que no lo van a dejar tumbar más abajo de los 93 dólares porque el petróleo no baja de los 93 y los 90 dólares no creo que va lo que baje el petróleo y yo lo cerré y rusia está en ese conflicto muy bien gracias por comentar julio flores rubén cruz loneli gracias a ariel gracias ahí me estaban sugiriendo unos unos aparatitos para cuando se vaya la luz que con gracias tezca gracias grupo dac un abrazo hasta chile celestin el varto espuma con puedes revisar bicha y nada vamos a ver rápido a piche vamos a ver qué está haciendo vamos a ver el mechazo y va a buscar como hada su resistencia va a buscar los puntos 047 y horas de venta bicha en horas de venta precios de venta 0.058 máximo punto 06 de venta para él tiene fuerza alcista virtual ingeniería gracias ahí está ya después de que el comentario vemos qué es lo que pasa pepe pistoleros juana beto ya el pan juana de nuevo cuando un vídeo de trading es que no sé como que quieren saber porque aprendí servicio perla jay y fernando de gracias por comentar nos vemos el día de mañana no caigan el fomo de dos con si quieren hacer dinero pues salgan de rápido y si no se los van a coger muy bien no llega a un dólar y si va llega a un centavo de dólar muy bien nos vemos hasta luego país